Hola a todos por tercer intento marica porque que la diga marica esta mierda ahora no quiere grabar bien Bueno no importa pero continuemos así que de verdad muchas gracias a todas aquellas personas que vieron mi video anterior Por acá se los dejo Muchas gracias a todas aquellas personas que estuvieron el momento para poder ver mi video Muchas gracias de verdad muchísimas gracias a todas aquellas personas que me apoyaron y que se suscribieron al canal Y bueno muchas gracias El video de hoy se trata sobre 100 preguntas que voy a estar respondiendo en 5 minutos Bueno si es que da tiempo, si es que esto graba porque que no joda que la diga Continuemos así que bueno producción aquí vamos ¿Cuál sería el nombre de una monja en la cárcel? Coño que se llame María y que su apellido sea Escobar ¿Por qué Superman cruzó la carretera? Pues la cruzó para ir al supermercado Que chiste tan malo ¿Quién mató al mar muerto? Chuchito Dios el todopoderoso ¿Qué viene siempre pero nunca llega? El clan Si tienes una cubeta vacía con queda llena para que pese menos Coño como voy a llenar una vaina para que pese menos que tú eres brutico Si quiero regalar papel de regalo lo envuelvo en papel de regalo ¿Qué? ¿Por qué tú vas a hacer eso? No De paso ¿Quién va a regalar papel de regalo? O sea y lo envuelve en papel de regalo O sea es como que papel de regalo al cuadrado ¿Por qué Voldemort no tiene nariz? Porque los malos no huelen el miedo ¿La naranja se llama así por el color naranja? O el color naranja se llama así por la naranja Coño ya va vamos a ver si con los lentes me vuelvo más inteligente Se llama así por el color naranja O la naranja se llama Ay yo no sé Esto no sirve Thank you next Ahora un multiverso Multioniverso Dígase la pregunta Pero es multiverso Ya va Esto puede funcionar Ahora sí lo presiento Coño los multiversos son Son partículas Son átomos No mentira Yo no sé qué es eso O sea no sé Bueno es como lo de las realidades No como que estás tú blanco Y en la otra realidad tú negro O sea entiendes Si entiendes En otra realidad yo soy rico Si la idea te da limones Haces limonada o michelada Limonada ¿Qué aprendes primero A leer o a escribir? Ya me olvidé lo que iba a decir Bueno no sé La milán para mí Como que las dos van Como que junticas Porque si Si aprendes a escribir Aprendes a leer Y si aprendes a leer Aprendes a escribir ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué el agua se ve azul Pero cuando la tomas es transparente? Es el reflejo del cielo en el agua Porque realmente El agua siempre ha sido transparente ¿En qué idioma piensan los sordos? En el idioma en el que escriben Obviamente ¿Es legal Que un hombre se case Con la hermana de su viuda? Coño madre Que clase de pregunta es esa ¿Ya va? ¿Por qué? ¿Qué? Son cuñados Coño mi cabeza explotó ¿Qué pasaría si el mango Supiera a Pacuz? Que asco de pana Que asco Azul o rosa Rosa ¿Qué onda con el mundo cuántico? Creo que esto no va a funcionar Porque no sé Y si me lo pongo va a ser lo mismo Producción Siguiente No está Sebastián Villalobos Para que responda a la pregunta Si homicidio es matar un hombre Suicidio es matar un suizo Matar es matar Y ya Suicidio es suicidio ¿Qué onda con la materia oscura? Jamás vi esa materia en el colegio Si me fumo dos porros Y tenía cuatro manzanas ¿Cuántos unicornios me quedan a mí? ¿Cuánto te fumaste tú Antes de comentar? Mejor dicho Si me acuesto con mi ex ¿Un jueves en insidialidad o TVT? Infidelidad Obvio No sean cochinas Marica ¡Qué asco! ¡No! ¿Por qué vas a hacer eso? Con chinas Satánicas ¿Por qué la pizza es redonda? Su caja es cuadrada Y sus trozos son triangulares Las cajas son cuadradas Porque son más fáciles de apilar La pizza es redonda Porque así se cocina más uniformemente Y se corta en porciones triangulares Porque así A cada quien le toca Una misma porción Del mismo tamaño ¿Por qué el cielo es azul? Es azul Porque es el único color Que nuestra atmósfera Deja pasa Si no pues bueno Triste Hubiéramos un cielo rosado Amarillo Gris Negro Verde Azul Azul ya es Burutica yo ¿Qué pasó con Guaidó? ¡Maldito vendido! ¡Maldito gay! ¡Ojalá se muera! A decir Coño marica Tú estás llena de odio A ver si se Baña marica Bañate Bañate Y sucia Asquerosa ¿Cuál es tu comida favorita? Arroz con pollo ¿Producto de la caja del club favorito? Coño esa mierda ni me llega Que yo que voy a saber ¿Película favorita? ¿Mi película favorita? Bueno no sé Tengo varias Pero así así Huellas a casa ¿Canción favorita? Sorry no sorry De Demi Lovato De paso Maldita Demi Lovato Por copyright Mamacueva Te duele Te duele Nico Nico Que gafo Que hizo eso Tú de paso Ay que culpa Tú eras otaku Pensé que vas a paver Futurama O Los Simpsons Futurama ¿Por qué hace tanto calor? Coño marica Es hora de tomar conciencia Marica En nuestro mundo Está mal ¿Y por qué? Por nuestra culpa Por esas industrias Multimillonarias De paso Que tienen mucho dinero Contaminan el medio ambiente Y eso está mal Marica Porque si tú No cuidas nuestro planeta Coño ¿Dónde vamos a vivir después? Porque este es el momento Indicado para decir Coño Tengo que reciclar Coño Tengo que aportar al mundo Coño Me aburrí Ya siguiente ¿Harías un trío? Sí ¿Ya superaste a tu ex? ¿Quién es ese? ¿Has sido infiel? Sí ¿Quién no? Estamos en el siglo XXI ¿Te has cagado en público? ¿Qué? No ¿Te gusta la changua? ¿Qué es eso? Primero que todo Satánica ¿Relación más tóxica que has tenido? Mi relación más tóxica Bueno La última que tú Estás escuchando mamá Huevo ¿Cuál es la locura más grande Que has hecho? Coño Madre que uno a veces Se arrepiente de tantas cosas Pero No vamos a entrar en detalles ¿Cómo es tu día a día en Venezuela? Es un estrés Marica Un estrés Porque todos los días se va la luz Y eso de verdad Da muchísimo estrés Es más Anoche tenía que grabar Y no pude ¿Por qué? Porque se fue la luz Y realmente Eso como que lo limita Hacer a uno muchas cosas Por ejemplo Como que trabajar O como por ejemplo También entretenerse Por ya en las noches Cuando quieres ver televisión O esas mujeres Que se la pasan viendo novelas Y que no pueden Porque quieren ver Las novelas Y no hay luz Yo creo que muchos venezolanos Se frustran con el hecho De que la luz Nos limita a todos A hacer las cosas que queremos Y bueno marica Pues sí Aparte de la inflación Marica Que nos está dando por el culo Y los del gobierno Bueno chupándose las naves Entre ellos ¿Qué opinas sobre la legalización De labor? Abor de misión marica No 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 Esto es un tema muy serio Yo opino Que cada persona Puede hacer lo que le dé La regalada gana Porque es que realmente Cada quien manda en su cuerpo No viene a decir otra persona Que no mami Tú no puedes tener un hijo Porque no O que venga otra persona Y te diga Mami tú no puedes abortar Porque te pome Que te presta O sea Simplemente como que Cada quien puede hacer Lo que quiera O sea Es su cuerpo Las mujeres tienen Decisiones sobre su propio cuerpo No vengan a decir A otras personas De que No tú no puedes ¿Por qué? Pero si es mi cuerpo O sea Y bueno sí Bueno no sé O sea El mundo está sobrepoblado Como para más gente No sé No entiendo O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué se preocupan Tanto sobre ese tipo de cosas? O sea No lo piensen tanto O sea A ti no te afecta Pero está afectando A otras personas O sea Pero no es de tu círculo social O sea no sé Preocúpate Y toma conciencia Apoya a las personas No las No las discrimines Por el hecho De las cosas que hacen O sea Yo no sé Yo opino eso Yo no sé ustedes Dejen sus comentarios Los estaré leyendo ahí abajo Gracias ¿Lanzador o receptor? Lanzador ¿Por qué existe la droga? Que investigan Bueno La droga existe Desde siempre Marica No es para nadie Es un secreto Que la droga nunca ha existido Que es algo nuevo Que acaba de aparecer No Realmente La droga viene de Por allá Donde bueno Donde su mamá nació Por allá O hasta más atrás Donde tu abuela La droga se utilizaba Como analgésico Marica Por allá Cuando la gente se daba En Francia Con Inglaterra Bueno Por allá Bueno Y simplemente Las drogas tampoco No sé O sea Todo puede ser droga Hasta la masturbación Bueno Otro tipo de drogas Aparte de eso Podemos decir Que el alcohol El cigarro Fumar Fumar Todo eso Son tipos de drogas Aunque realmente Drogas Drogas Así Que yo diga Coño Es una droga Rechísima La cocaína Marica Traiga mis Colombia Por favor Productor ¿Dónde está mis Colombia? No vino Lo siento No vino Siguiente Cuéntanos de tu vida Con quienes vives Familia cercana O personas Que quieras Mucho Bueno Yo vivo con mi mamá Mi papá Unos sobrinitos Ahí Con el perro El gato El otro perro Con todos Somos una familia Unito Y el productor A veces Que se llega Ahí Ustedes lo conocen Bueno No todavía No Más adelante ¿Por qué te gusta Tu pisito? Corte Corte Bueno A lo random ¿Por qué me seguiste De acuerdo hace dos años? Pregunta Kelly Bueno Chama Porque tú eres rara Yo soy raro Y los raros Debemos estar juntos Pregunta Jordi Ferrer ¿Le has dicho a alguien Que tiene violín? O mal olor en las axilas Pestilencia Ahí Donde No Jamás lo he hecho Bueno Marica Ustedes mismas Tienen que oles Porque tampoco Es que salgan así De locas a la calle Tampoco así O sea Sé que quizás No haya de sobrante En Venezuela Pero coño Con agua y con jabón Y un poquito de limón Bien restregadito Ahí Coño Eso se pasa ¿Gatos o perros? Gatos Es más Se las voy a presentar Ya vengo Coño Marica No la encontré No sé qué se hizo A veces se va a poner El vecino Pero bueno Debe estar allá La mamagüeva esa Cuando estás cagando ¿Cuándo estás cagando? ¿Escuchas música? No que yo sepa Por los momentos Bueno cuando la radio Te aprendía ¿Has estado con ambos sexos? No 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 Y bueno No sé qué más ¿Te gusta el pan? Pregunta Luis Yerena ¿Qué estaría? Ay Venezuela Sí O sea yo espero Hacer grande No sé Como esa gente Que sale por la televisión Por allá O sea Nunca hay que tener Expectativas bajas Siempre hay que ser alto Marica Más alto que tú Que tus sueños Sean más altos que tú ¿Cuál es tu sueño? Coño marica No sé No estoy seguro Porque es que cada noche Tengo uno diferente ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Yo diría que el mejor día de mi vida Sería mi cumpleaños Número 16 ¿Por qué? Bueno porque sencillamente En ese año Toda mi familia Estaban Estaban mis hermanos Estaban mis papás Estaba todo el mundo O sea Y fue un cumpleaños muy bonito Porque estaba toda mi familia Y al año siguiente Pues no estaba nadie Porque algunos de mis hermanos Se fueron del país Y es más Por fin Este año Casi todos Se fueron de la casa O sea Y bueno Maldito ¿Tienes novio? Preséntalo Chava Coño marica Para otro video Ustedes saben O sea Pero por ahí Ustedes ya saben quién es Por ahí He dejado fotos Coño el productor Exacto ¿Por qué decidiste ser youtuber? Decidí ser youtuber Porque es que es algo Que siempre he querido Pues es algo Que a mí me gusta Es algo que yo siempre Quise ser Pero jamás Se había podido hacer Coño marica Vecina Cierra la vida Si te dieran la posibilidad De tener un superpoder ¿Cuál serían? Coño marica El de leerle de mentes Marica El de poderle de mentes De lo que estás pensando Ah Satánicas Te amas ¿Qué tal alta es tu autoestima? Alta Muy alta De hecho yo me quiero mucho Y me encanta como soy De hecho yo creo que Que me siento muy especial Porque soy O sea yo me amo mucho Mira coño valga la redundancia Jordi Ferrer Pregunta ¿Orinas agachado o de pie? ¿De pie? Los hombres orinan de pie Porque yo vino sentado Tú sabes por la próstata Recomendado por los doctores Investigue ¿Cómo superas las cosas? Coño superándolas Porque no voy a estar Todo el día Ay 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 No O sea Take you next Como Como Ariana Grande Si tienes 14 meses de relación Y nunca han tenido problemas De ningún tipo Es una relación estable Y bonita Se nota que Se quieren mucho Pero una de las personas No muestra fotos de ustedes En su Facebook Ni siquiera le ha dado Por cambiar su foto de perfil ¿Desconfiarías del otro Por ese motivo? Obvio Porque no me está presumiendo En cuanto a sus amigos Aunque no Porque si estamos con una persona También deberíamos confiar En esa persona Bueno no sé Ambas 50 y 50 Como a los bisexuales Llamo a un amigo Un comodín ¿Cuál fue el momento Más ridículo de tu vida? Yo siento que El momento más ridículo De mi vida Fue cuando estuve con mi ex Que me olvidé De todo el mundo Que yo me perdí Y yo no supe más De esta gente Sino después De que pasó Lo que tenía que pasar Que obviamente Fue la terminación Si tuvieras que elegir Una cosa que te apasiona ¿Cuál sería y por qué? Que me apasiona coño Yo sería seguir haciendo esto Porque esto es lo que realmente A mí me gusta Es algo que me encanta ¿Ustedes me entienden? ¿Cuál es tu hábito más raro? Sería poner mi cara de culo Cuando me traen algo Y no me traen cubierto No, tu hábito más raro Es comer arroz con tenedor Bueno, comer arroz con tenedor También Bueno, aunque soy derecha Y como con la izquierda Muchas personas lo ven Extraño Yo no ¿Qué hace el infierno? Es la misma mierda Marica Estar en la cárcel es como El infierno de la tierra Y el infierno Bueno, el de Pablo Del de más allá ¿Tu familia te acepta Tal y como eres? Sí y no Bueno, ustedes saben Cómo es el proceso ¿Qué piensas sobre esas personas Que te difaman Tanto a ti Como a tu relación? A mí me vale un Cerro de mierda ¿Cuca o pipí? No, me enteras ¿Qué metas tienes A largo y a corto plazo? Por ejemplo ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Y cómo te ves en diez años? ¿Y qué crees Que sea necesario Para lograr dichas metas? Yo me veo de aquí a un año Coño, ya fuera de Venezuela Y de aquí a diez años Bueno, que Maduro se haya ido Al menos para volver Ustedes saben Y así en lo personal Coño, diría que crecer Crecer es importante ¿Cómo te sientes haciendo videos? ¿Seguirás haciéndolo? Obviamente Chama Porque este es mi segundo video Chama ¡Aplausos! Nuestro primer video Llegó más a 200 visualizaciones Bueno, un aplauso Para todos aquellos que lo vieron ¿Crees en los amigos? Me refiero a esa frase De que amigos en el mundo hay ¿Qué piensas de eso? Coño, en el mundo Si hay amigos Simplemente hay que aprender A buscarlos Y saber a quien le confiamos Nuestras cosas Porque no cualquier loca Llega y como que Ajá Le cuento todo sobre mí Y luego esta loca Va y me difama Perras ¿Cuál es tu libro favorito? Buscando Alaska ¿Cuál es tu serie favorita? Lucifer Es una de las mejores series Que he visto Y realmente me cambió Mucho la perspectiva De muchas cosas ¿Cuál es tu carrera O empleo ideal? Coño, publicidad Solo quiero que las dos me amen perras Coño, maldito ángel Pero vas a seguir Con tu mierda ¿Para cuándo las colaboraciones? Coño, me diga Cuando tú quieras Yo sé Obviamente Un día de estos Por allá ¿Quién sabe? Pregunta a Greilmar Morales ¿Preferirías ir desnudo Por el mundo O que todo el mundo Te lea el pensamiento? Coño, ir desnudo Por todo el mundo ¡Satanica! Pregunta otra vez Greilmar Morales Te amamos y te queremos ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Tu mamá ¿Se puede tener una peda brutal Con paquetes de chupetas De ron con pasas? Coño, marica Senda, diabetes La que te vas a meter ¿Tú oíste? Pregunta a Willy Sánchez ¿Tuviste amistades Que te ayudaron A salir del clóset? No La verdad no Yo salí por mi cuenta Pregunta a Susan de Pablo Y por cierto Quiere que la salude Hola Susan ¿Prefieres los días lluviosos O soleados? ¿Y por qué? Prefiero los días soleados ¿Por qué? Primero es que Cuando llueve, marica De planchado La ropa Todo se daña Todo se baja Todo se moja Y andas toda destrozada Por la calle Entonces preferiblemente Un día soleado Aunque te quema la piel Pero no importa Nada que protector solar No haga Y obviamente así Estás bonita todo el día Obvio Chama ¿Qué te pasa? Ubícate Saludos, Susan ¿Qué opinas de Venezuela Short? Coño, marica Es la peor mierda, marica Yo no sé Qué estaba pensando Esa gente Yo no sé Uff Lo que opino De Venezuela Short Sería De que la idea Está bien ¿Sí? Todo está bien O sea Los youtubers Que están ahí Está bien Pero coño, marica El primer episodio Dura 16 minutos No vengas tú a decirme O sea Cualquier episodio De cualquier vaina normal Dura menos 20 minutos O más Pero una vaina Con 16 minutos De paso Un audio, marica Que se escuchaba Por allá Hasta la vecina hablando No, huevo Nada Horrible Yo no pienso decir nada más Porque la idea Está bien Simplemente como que No lo están sabiendo utilizar DJ favorito Martin Garrix Samicha Me amas Coño, marica Te odio ¿Por qué? Porque te has perdido El resto de tu vida Yo no supe más de usted Del último día Que vino a mi casa Usted se la vio Encerrada como Rapunzel A ver si sale Mami Déjese prisionera ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Mi abuela ¿Cómo eran nuestras caminatas Alicérez del barrio? Coño, marica Eran las mejores A pesar de que Bueno Allá en Venezuela Ahí estaba Toda vuelta mierda Pero eran muy buenas Al menos había transporte Para subir A veces Por allá ¿Cuál es tu marca De ropa favorita? Coño, yo diría que Cristaluto Ay, bueno Chama, los saludos Un saludo para Miguel Quiñones Nairelis Ramírez Kene Camacho Jordi Ferrer Kelis Nazaret Ruiz Y Edwin Velasco Gracias por compartir mi video Los estaré saludando A todas aquellas personas Que lo compartan Obviamente O sea No sean ratas Maricas Sean Apoyen la causa Ustedes saben No se hagan las locas Y sí Un nuevo abrazo Para todos A aquellas personas Que vieron mi video Y que lo compartieron Y que se lo recomendaron A sus amigos Y a su mamá Y a su papá Y a su perro Y a todo el mundo Gracias a todos Nos vemos en la próxima ¿Puedo hacer la primera pregunta? Yo soy Malo Y te pongo de último Y aas Y a Y a Y a Y a Y Y a Y Y a y Y Gracias por ver el video.